Espectacular, es el adjetivo que se puede utilizar para describir lo que se vivió en el desfile de carrozas náuticas del 37º reinado popular del río Sinú. Este evento, incluido por primera vez en la programación, hizo despertar ese amor por el Sinú que debe sentir todo habitante de la ciudad. A orillas del río hubo gran cantidad de asistentes que observaron el paso de los vehículos acuáticos durante el recorrido, que comenzó en Puerto Platanito, hizo un trayecto en contra de la corriente y luego volvió a bajar hacia la 42º donde se cerró el programa. En cada una de las barcazas iban dos candidatas, fueron escoltadas por otras canoas ocupadas por miembros de las respectivas comitivas. La música de la banda, que llevaba cada embarcación, le pusieron el toque folclórico a la tarde. Puede destacar la vinculación de distintas entidades que hicieron que la gente volviera a sus ojos hacia el río, gran protagonista histórico de la ciudad y gran parte del departamento y motor de vida. A la alegría de las bandas musicales se sumó la belleza de las candidatas y de otras mujeres que se animaron a navegar por sus aguas. Se destacó la vinculación del programa de entidades como los Scouts, la Brigada 11 del Ejército, la Policía Nacional y la Defensa Civil. También estuvieron los miembros del Club Náutico cruzando las aguas. El público se apostó en ambas riberas de manera ordenada y volvió a disfrutar de la belleza de la vegetación. Y algunos tuvieron la atractiva posibilidad de navegar por el río en comunión con su imponente belleza natural. Al final, cuando moría la tarde, solo se observaron caras de satisfacción por un espectáculo que por su éxito es digno de repetirse. ¡Gracias!